Hola, bienvenidas a esta tu casa, la casa de Rosina. Te estuve esperando, pero tú no llegabas, pues ¿dónde andabas? Yo sé, andabas paseándote, andabas viendo cosas de tu casa, haciendo pagos, porque eso les toca a uno siempre. Pero ahora va a ser este espacio especialmente para ti, porque ahora vamos a empezar la temporada de primavera. Aunque los blusones son adaptables a cualquier tiempo y a cualquier tela, pero vamos a empezar a hacer cosas bonitas para que tú luzcas, para que te sientas bien y que sean fáciles. Como siempre me han escrito, Rosina, cosas muy sencillas. Claro que sí, este va una promesa para una linda gente de Perú, que ella me pidió que le enseñara a hacer esas mangas como con volado, así me dijo. Espero que quede contenta con esto que vamos a hacer todas. Y yo te digo hoy, tranquila, las cosas se tienen que acomodar, las cosas no son antes ni después, cuando tengan que ser. No, aligérate tu tiempo, no te encierres en tus problemas. Recuerda que eso lleva problemas en tu salud. Así es que tranquilízate, tómate tu tecito y vas a ver, las cosas van a ser hermosas para ti. Y así es que con ese pensamiento de que te sientas bien, de que no tomes las cosas tan fuertes para ti, vamos a hacer un blusón con una manga que ni te espera. Un blusón hermoso que tú lo vas a lucir perfectamente. Y nos vamos a los materiales. Para este blusón de primavera, con una manga muy linda, necesitamos unos 50 de chifón, que no es grueso, no es delgado y tiene una caída muy bonita. Yo lo escogí en estos tonos para aquellas que me dicen que están gorditas, porque este es el detalle ideal para ellas. Necesitamos tu pluma, los moldes que están en el panel de YouTube de la Casa de Rocina, una regla curva, tus alfileres, tus tijeras, la cinta, la regla y unas hojas para hacer la transformación sencillísima para este blusón. No es vestido, pero igual tú lo puedes adaptar para vestido. Así es que nos vamos a la realización. Aquí ya pasé el delantero en la hoja para trazo del molde que tenemos, acuérdate, en el panel de YouTube de la Casa de Rocina. Aquí empieza la magia, como siempre les digo. Vas a tomar la medida del hombro, de tu hombro, y lo vamos a dividir en dos. Aquí la marcamos. Que no se te pierda esta medida. Y en donde termina la sisa, vamos a marcar dos centímetros. Y aquí sí ya va a entrar nuestra regla. Vamos a hacerle unas marcas que te quede muy derechito. Estos trazos son muy importantes. Y esta línea la vamos a llevar hasta donde termina el blusón. Por eso te pedí la regla larga. Aquí está. Y aquí está. Porque, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a seccionar nuestro delantero. Igualmente, tomando las medidas de la espalda, vamos a hacer las mismas marcas. Aquí ya tenemos el delantero y la espalda, con las medidas que le dimos. Aquí se verá que queda exactamente a la mitad. Les explico que a veces no es necesario la pinza del busto o la pinza de cintura. Esto es un truco en costura que nos dará la medida exacta para que se simule la pinza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo por donde marcamos la línea más larga. Aquí ya recorté según los datos de lo que marcamos de la mitad del molde. Esta medida es muy importante para las mangas. Por eso la marqué, abajito en la ciza. Y vamos a tomar la medida. Aquí me da una medida de 26, que es para talla mediana. Esta medida, con esta medida vamos a sacar las mangas. Ahorita te voy a enseñar cómo. Recuerda, estos moldes de blusón no llevan costura en medio. Aquí ya marqué una línea recta. Y en esta línea voy a pasar la medida que tomé hasta donde fue el cruce del molde. Más un centímetro de costura. Fíjate muy bien. Y vamos a ponerle 22 centímetros de alto. O sea, son 26 de lo que marca en el cuerpo. Y de ancha la manga va a ser de 22. ¿Qué vamos a hacer con estas? Vamos a utilizar nuestra regla. Fíjate muy bien. Vamos a ponerla que marque la señal hasta donde es arriba. Y aparte, la de abajo. Que es donde va a ir. Aquí está. Así. Te debe de quedar tu manga. Tú la puedes hacer un poquito más ancha, un poquito más larga. Pero estos son los moldes adecuados para este modelo de blusón. Así es que también la vamos a recortar. La puse aquí a la mitad porque la tela va doble. Porque la manga va a ir en la parte de adelante y en la parte de atrás. Aquí doblamos la tela a la mitad porque recuerda que la manga nos lleva costura en medio. La acomodamos, nos ayudamos de unos alfileres y la recortamos. Recuerda que son dos mangas. Ahorita estamos cortando la de un lado y luego vamos a cortar la del otro lado. Aquí ya tenemos todos los cortes del blusón. No es nada difícil. Fíjate, esta es la espalda y estos son los costaditos de los lados de la espalda. Este es el delantero y los costaditos del lado de enfrente y de cada lado. Aquí están las mangas. Fíjate que lo que primero vamos a hacer que a la manga en donde quedó la curva le vamos a hacer un dobladillo en zig zag o en recto o en costura recta para empezar a armar todo este hermoso blusón. Así es que nos vamos a la máquina. Aquí ya uní por los hombros la parte de adelante y la parte de atrás con costura recta y zig zag. ¿Qué vamos a hacer con las mangas? Las mangas les vamos a marcar exactamente lo que es la mitad en una y en la otra. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con esta marca? La vamos a hacer coincidir con la línea del hombro fíjate muy bien y nos vamos a ayudar con unos alfileres. la vamos a acomodar aquí de un lado y del otro. en la parte de adelante y de atrás. Ponemos su alfiler para que no te cueste ningún trabajo. acomodamos muy bien para que veas que es una un blusón muy lindo y lo que vamos a hacer con la parte de adelante y de atrás igual también las vamos a hacer coincidir por los hombros y también las vamos a coser con línea recta. ¿Ya viste? Qué hermosa manga tan fácil de hacer y tan elegante que te va a quedar a ti. Únicamente nos falta ponerle bies en el cuello en la sisa cerrar costado y ahorita Rosina te lo va a modelar pero antes de modelarte te invito a que revises el panel de YouTube de la casa de Rosina. Este es un método muy hermoso y muy fácil para que hagas los bies para tu blusa para que te quede exactamente el bies del mismo color de la tela. Búscala está en el panel de YouTube para que la encuentres la mandes a hacer o tú la hagas. Así es que vámonos a la costura. ¿Te fijaste? Qué hermoso blusón con esa manga voladita larga te tapa los bracitos pero muy fresca hecha con esos diseños que Rosina hace para ti. Acuérdate estos blusones son exclusivos de la casa de Rosina para ti. Búscame en YouTube búscame en Facebook y también en TikTok. Rosina está en todas las redes así es que dame like di si te gustó o no te gustó un blusón tan sencillo sin tantas complicaciones para ti. Dame like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!